Vamos a revisar el tema de análisis combinatorio y teoría de probabilidad. Sí, esos son los dos últimos temas que hay que repasar. Dentro del análisis combinatorio, primero vamos a estudiar los principios fundamentales del análisis combinatorio. Sí, vamos a explicar el principio de adición, el principio de multiplicación. Luego, vamos a explicar qué son las combinaciones, qué son las variaciones. Luego ingresamos a probabilidades, definimos qué es una probabilidad, los términos que se emplean, el espacio muestral, los sucesos. Luego, vamos a estudiar una probabilidad condicional y una probabilidad total. Bienvenidos, entonces comenzamos. Tenemos dos principios fundamentales en el análisis combinatorio, el principio de adición y el principio de multiplicación. Cuando se aplica el principio de adición, si un suceso A se puede realizar de M maneras diferentes y un suceso B de N maneras diferentes. Y a la vez, entonces el suceso A o el suceso A se puede realizar de M maneras diferentes. Que quiero viajar, usar un río, para cruzar un río, el hijo ir en bote o el hijo ir en canoa. Bueno, o sea, se da esta situación. Yo quiero cruzar este río. Que ven en pantalla. Tengo dos botes disponibles y tengo tres canoas distintas. Entonces, ¿de cuánta manera yo puedo cruzar el río de una orilla a otra? Bueno. El número de maneras va a depender, ¿no? Si elijo ir en bote o elijo ir en canoa. Ese O es una suma, ¿ya? Siempre asocian el O a una suma. Luego colocamos las maneras distintas de cada suceso, dos y tres. Entonces, en total, en total tengo cinco maneras distintas de cruzar ese río. Ojo que ese O es excluyente. Es decir, o eliges viajar en bote o eliges viajar en canoa. No pueden ser ambos a la vez. Basta que desarrolles uno de estos sucesos y ya resolviste tu problema, ¿no? Que era cruzar el río. Bien, entonces, esa solución es la que aparece acá. Recuerda, el O suma. Luego tenemos lo que es el principio de multiplicación. Si un suceso A se puede realizar de M de maneras diferentes, un suceso B de N de maneras diferentes, entonces el suceso A y B, B a continuación de A o A a continuación de B es lo mismo, que se puede realizar de M por N de maneras diferentes. Aquí se usa el principio de multiplicación cuando se desarrollan diferentes sucesos uno a continuación de otro para poder resolver el problema. Ejemplo. Yo quiero vestir a una persona. ¿Ya? Yo quiero vestir a una persona. Para vestir a un, a esa persona. ¿Sí? Yo tengo. Para vestir a esta persona. Tengo. Dice. Dos pantalones distintos y tres camisas distintas. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo vestir a esta persona? Primer suceso. Elijo el pantalón y ya está vestido o no. Y a continuación elijo la camisa. Por acá dos, por acá tres. El I lo asocian ustedes con una multiplicación. Entonces tengo seis maneras distintas de vestir a esa persona. Eso es lo que tú vas a ver por acá. Entonces, cada vez que apliques el I, mira, acá el suceso ocurre a continuación del otro. Eliges la camisa después de haber elegido el pantalón, ¿no? Aquí no. O viajas en bote o viajas en canoa. Aquí, en el principio de multiplicación, todos los sucesos ocurren una a continuación del otro. Para poder resolver el problema. Bien. Si hay alguna consulta. Me escriben o activa su micrófono rápidamente por aquí por el chat. Si hay preguntas. Bien. Continuamos entonces. Variaciones. En una variación importa el orden de los elementos que forma cada grupo. Tenemos variaciones simples. ¿Y qué consisten? Tengo N elementos diferentes y voy a formar con ellos grupos de K elementos. K menor igual que N. Y el orden de los elementos que forma cada grupo. Y el orden de los elementos que forma cada grupo sí importa. La fórmula es esta. Ejemplo. ¿De cuánta manera diferente se pueden sentar tres amigos en una fila de cuatro asientos? Entonces, mi N va a ser cuatro. Entonces, mi N va a ser cuatro. Y voy a escoger tres asientos. Mi K va a ser tres. Ahí está. Aplicando la fórmula sería esto. Veinticuatro. Bien. Ahora, el orden sí importa porque si yo escojo tres asientos, sería el primero, el tercero, el quinto para Julio, para Pedro y para Alberto. Entonces, el orden importa donde yo los ubico. Julio primero o Alberto primero, ¿no? O Beto primero. Entonces, sí importa el orden. Otra manera de resolver el problema es aplicando el principio de multiplicación. Aquí están los amigos. Primero escoge A. Tiene cuatro asientos disponibles. Ya resolví el problema. No. Siguiente suceso. Y a continuación va a escoger B. ¿Dónde ubicarse? Quedan tres asientos disponibles. Y a continuación escoge C. Ya quedarán solamente dos asientos disponibles. Entonces, el I es multiplicar, ¿no? En total hay veinticuatro formas distintas de ubicar a estos tres amigos en una fila de cuatro asientos. Luego tenemos las variaciones con repetición. Como su nombre lo indica. En una variación con repetición tengo N elementos. Voy a formar un grupo de K elementos. El orden importa. Pero los elementos pueden repetirse hasta acá a veces. La fórmula es esta. Ejemplo. Con las cifras 5, 7, 9. ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar? Bien. Eso sería entonces una... Sería una variación con repetición. ¿Por qué? Porque los números son de cuatro cifras que vas a formar. Entonces, mira, se puede repetir el 5. Cuatro veces. Tres veces. Dos veces. O aparecer una sola vez. Y así, ¿no? Entonces, tu N es igual a tres. Tu K es igual a cuatro. Variación con repetición de tres en cuatro. Eso sería tres a la cuarta. Ochenta y un. El orden se importa. Porque si tú cambias el 7 y el 5 aquí de lugar. Entonces, se forma un número distinto. ¿Ya? Entonces, esta es una variación con repetición. Otra forma de resolver problemas es aplicando el principio de multiplicación. Los números deben tener cuatro cifras. La primera cifra puede ser 5, 7, 9. Tres posibilidades. Y a continuación, escojo la segunda cifra. Tres posibilidades más 5, 7, 9. Las cifras se pueden repetir. Y así con la tercera y la cuarta cifra. El I ya sabemos que es multiplicación. Eso me da ochenta y uno. El mismo valor de acá. Luego tenemos las permutaciones. En las permutaciones, participan en objetos o en elementos distintos. Y voy a formar grupos de N objetos. Y esos grupos, ¿cómo se forman? Cambiando de lugar a posición. Hay permutaciones simples, donde los elementos todos son diferentes entre sí. Entonces, ¿cuántos arreglos puedo realizar con N elementos diferentes? N factorial. Esa es la fórmula. Ejemplo. ¿De cuánta manera diferente se pueden ordenar tres mujeres y dos varones en una fila de cinco asientos si se deben sentar en forma intercalada? Primero, ubico a las mujeres en los lugares de posición impar y los varones en los lugares de posición par. Entonces, aplicaré el principio de multiplicación. Primero, ordeno a las mujeres. Sería permutación simple de tres elementos. Y luego los varones, que sería permutación simple de dos elementos. Ojo, estoy aplicando el principio de multiplicación. Primer suceso, ubicar a las mujeres. Segundo suceso, ubicar a los varones. Y dentro de cada suceso, aplico permutación simple. Bueno, operando, esto me da doce. Y luego tenemos lo que son las permutaciones circulares. Son arreglos de N objetos distintos alrededor de una figura cerrada. La permutación circular de N elementos es N-1 factorial. Ejemplo. Si quieren ubicar a tres niños junto a sus padres con la condición alrededor de una mesa circular. Con la condición de que los padres van juntos. Entonces, como los padres van juntos, se mueven en bloque. Se toma como un solo elemento. Entonces, será un arreglo circular de uno, dos, tres, cuatro elementos. Listo. Y a continuación... Ojo, que voy a aplicar el principio de multiplicación. Y a continuación, falta ordenar el grupo de padres. Sería una permutación simple de dos elementos. Luego, la permutación circular de cuatro es tres factorial. La permutación simple de dos es dos factorial. Esto me da doce. Permutaciones con elementos repetidos. En este tipo de problemas, participan en objetos. Voy a ordenarlos formando grupo de N elementos. Pero hay elementos que se pueden repetir. Por ejemplo, ¿cuántos arreglos existen? Si yo quiero ordenar estos elementos. Son seis, ¿no? Son seis. Bien. Por ejemplo, si yo cambio de lugar estos dos triángulos. El segundo y el tercero. Si cambio de lugar. El arreglo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no cuenta. Si yo cambio de lugar. El tercer triángulo con el primer círculo. Ahí sí. Esto sería un arreglo distinto. ¿No? Cuenta. Entonces, ¿cuántos arreglos se pueden formar? Aquí tienes que anotar la cantidad de elementos. En este caso son seis. Y las repeticiones. El triángulo se repite tres veces. Y el círculo dos veces. Luego la fórmula es. Permutación con elementos repetidos. Aquí anotas la cantidad de elementos. Y abajo las repeticiones. Separadas con comas. Luego. Sería factorial de seis. Factorial de N. Dividido por factorial de tres. Por factorial de dos. El factorial de las repeticiones. Bueno, esto me da sesenta. ¿No? Operando me da sesenta. Entonces, así se aplica la permutación con repetición. Esa es la fórmula. Que hemos aplicado. Aquí se quieren ordenar tres canicas rojas, dos azules y una verde. Son seis elementos. Aquí la repetición es tres rojas y dos azules. La verde no se repite. Bien. Y eso me da seis factorial sobre tres factorial por dos factorial. Ya. Aquí vamos a poner. Vamos a colocar para que no haya. Para que no haya confusiones. Preguntación con repetición. Ya. Ahí está. Así vamos a colocarlo. Ya. Hasta aquí alguna consulta. De todo lo que se ha explicado. Preguntas. Preguntas hasta aquí. Bien. No hay preguntas. Continúo. Luego tenemos las combinaciones. En una variación se interesa el orden que forman los elementos de cada grupo. O en una combinación no. Esa es la diferencia entre ambas. Usualmente el estudiante se pregunta. ¿Qué aplica? Una combinación. Una variación. Entonces. Analiza si interesa o no interesa el orden de los elementos que forma cada grupo. Tenemos las combinaciones simples. Tengo N elementos. Si quiero formar grupos de K elementos. Donde el orden de los elementos que forma cada grupo no importa. La fórmula es esta. Que ya la conoces. Número combinatorio de N en K. N factorial dividido por K factorial por N menos K factorial. Ejemplo. A una reunión asisten cuatro mujeres y seis varones. Vas a elegir un comité de tres mujeres y dos varones. De cuánta forma de siete se puede formar la junta directiva. Voy a aplicar el principio de multiplicación. Primero escojo los varones. Primero las mujeres. Combinación de cuatro en tres. ¿Por qué combinación? Tengo cuatro elementos diferentes y voy a elegir tres. Por ejemplo, Luisa, María y Ana. Es lo mismo que Ana, María y Luisa. El orden no importa. Y a continuación, escojo los varones. Combinación de seis en dos. Luego, aplicando la fórmula de que están acá arriba. Esto me da cuatro, esto me da quince. En total sesenta. Es una combinación simple. ¿No? Por ejemplo, en un aula, un profesor tiene ocho estudiantes. Y va a escoger dos alumnos a la pizarra. Combinación de ocho en dos. ¿Cuántas posibilidades tiene? Aplicando la fórmula sería esto. Veintiocho. Tiene veintiocho posibilidades. Si escoge a Luis y a Jaime. Es lo mismo que Jaime y Luis. El orden no interesa. Es el mismo grupo. Por lo tanto, es una combinación. Pero, por ejemplo, usted tiene ocho alumnos. Y va a formar grupo de dos. Donde un estudiante va a cantar y el otro va a bailar. Entonces, aquí el orden se importa. Porque si Juan canta y Luis baila. Es diferente a que Luis canta y Juan baila. No. Canta. Baila. Canta. Baila. Variación de ocho en dos. El orden. Sí. Importa. Ocho factorial. Por definición. Sobre seis factorial. Esto me da. Cincuenta y seis. Cuando el orden importa. Variación. Cuando el orden no importa. Combinación. Muy bien. También tenemos combinaciones con elementos repetidos. En una combinación con elementos repetidos. El orden no importa. Pero se pueden repetir. Entonces, por acá le escribo. Combinación. Con repetición. C, R, N, K. C, R, N, K. Así lo denotamos. Es C, N, más K, menos uno. En K. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula para hallar. La combinación con elementos repetidos. En K. Ejemplo. Tienes dos frutas. Fresa. Y plátano. Y vas a comprar cinco de ellas. Entonces puedes comprar cinco fresas. Cinco unidades de fresas. Supongamos que venden por unidades. O puedes comprar dos unidades de fresas y tres plátanos. O puedes comprar cuatro plátanos. Y una fresa. Entonces, mira. Tienes dos elementos y estás formando un grupo de cinco elementos. Los elementos se pueden repetir. Y el orden no importa. Porque comprar dos fresas, tres plátanos es lo mismo que tres plátanos y dos fresas. Es la misma compra. El orden no importa. Entonces, el número de maneras, el número de formas distintas que tú puedes comprar. Sería combinación con elementos repetidos de dos en cinco. Dos es la cantidad de elementos, fresa y plátano. Las frutas. Y cinco son las unidades que vas a comprar. Ese es el valor de K. Bien, eso sería entonces dos más cinco menos uno y por acá cinco. Dos más cinco, siete menos uno, seis. Y por acá cinco. Y si tú operas combinación de seis en cinco, es seis factorial sobre cinco factorial, uno factorial. Y esto te da seis. Esa es una combinación con elementos repetidos. Entonces, ojo a ese detalle. Es una combinación con elementos repetidos. Muy bien, propiedad del número combinatorio. Todo esto, por favor, hay que estudiarlo. Todas estas propiedades. Combinación de N en cero. Combinación de N en N es uno. Combinación de N en uno es N. Todo esto hay que estudiar. Y esto es lo que ya explicaba. El mismo ejemplo. Dos frutas. Voy a comprar cinco. Entonces, la solución, pues ya sabes qué es esto. Ah, aquí está el contrario. Diferente a este ejemplo. Acá tenías dos frutas y vas a comprar cinco. Acá tienes cinco frutas. Tienes cinco frutas. Ahí está. Y vas a comprar dos. Por eso que sale esta solución. Repito, acá tienes cinco frutas. Y vas a comprar dos unidades. Por eso que la solución es distinta. Muy bien. Y con eso hemos terminado la teoría de análisis combinatorio. Y pasamos a los ejercicios. Pueden hacer sus capturas. Diez segundos por cada página. Desde el inicio. Si tienen alguna consulta. Pueden aprovechar el momento para preguntar. Diez segundos por cada página entonces. ¡Gracias! 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 Vamos a resolver ahora sí los ejercicios. No hay preguntas. Ejercicio 1. Se tienen cuatro libros diferentes de aritmética y tres libros diferentes de geometría. De cuánta manera diferente se podrán colocar en un estante donde solo entran cinco de estos libros y deben estar alternados. Bien, en total tengo siete libros, pero el espacio solamente es para cinco. Entonces vamos a ver qué casos pueden darse. Primer caso, tres de aritmética y dos de geometría. Segundo caso, dos de aritmética y tres de geometría. Entonces, en el primer caso, si ubico tres de aritmética y dos de geometría, de los cuatro de aritmética voy a escoger dos. Voy a escoger tres. Y de los tres de geometría voy a escoger dos. Aplico variación. ¿Por qué? Porque el orden se importa. Donde ubico los libros de aritmética. Son libros diferentes. El orden importa. O es suma. En el caso de dos libros de aritmética y tres de geometría, entonces de cuatro de aritmética escojo dos. Y de tres de geometría escojo tres. Variación porque el orden se importa. Operando, esto me da ese valor. Cabe la letra B. Bien, entonces hemos aplicado el principio de multiplicación. Estos son los casos. Tres de aritmética, dos de geometría o dos de aritmética y tres de geometría. Y dentro de cada caso, dentro de cada suceso, hemos aplicado variaciones. Variación. Variación. ¿Por qué? Porque el orden se importa cómo van ubicados los libros. Ya sea de aritmética o de geometría. Y el O ya sabemos que es suma. Bien, pueden hacer su captura. Problema 1. Bien. 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 Problema 2. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar Luis, Carlos, Juan, Ana y Esther y María alrededor del ordenamiento circular con seis asientos? Hay seis personas, seis asientos. De modo que las tres mujeres no estén juntas. Ya. Miren. ¿Cómo vamos a resolver eso? A mí me piden el total de ordenamientos circulares donde las mujeres no van a ir juntas. Entonces esto lo voy a llevar mediante un arresto. Al total de casos. Al total de ordenamientos. Le voy a quitar. Aquellos donde las mujeres sí van juntas. Entonces, si al total de arreglos le quito aquellos arreglos donde las mujeres, las tres mujeres van juntas, que me quedan. Aquellos casos. Donde las tres mujeres a la vez no van a estar juntas. Eso es lo que me queda. Muy bien. Entonces, el total de arreglos. El minuendo. Esto de acá. De amarillo que ustedes ven. Es permutación circular de seis elementos. Ahí está. Menos. Lo segundo. El sustraendo. El sustraendo sería un arreglo de uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro bloques. Permutación circular de cuatro. Ahí está. Permutación circular de cuatro. Y a continuación. Ubicar los elementos dentro de este bloque. Las tres mujeres. Cómo van a ir ubicadas. Permutación simple de tres. Ahí está. Permutación simple de tres. Luego reemplazo. Según las fórmulas. Esto es cinco factorial. Esto es tres factorial. Esto es tres factorial. Y eso me da ochenta y cuatro. Clave la letra E. Bien. Pueden hacer su estructura. Problema dos. Bien. Time vamos para a ir. Problema tres. Y hace vamos para que el problema tres. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Hay alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ninguna consulta? Bien, paso a el proceso de problema tres. Pablo debe rendir un examen que consta de trece preguntas, de las cuales debe contestar solo diez. Entonces, si las seis primeras son de matemática y el resto de comunicación, ¿de cuánta manera diferente podrá rendir su examen respondiendo por lo menos cuatro de matemática? Entonces, a ver, acá hay dos, hay casos, ¿no? Si yo voy a contestar solo diez y donde por lo menos cuatro sean de matemática, entonces puede ser cuatro de matemática y seis de comunicación. O cinco de matemática y cinco de comunicación. O seis de matemática y cuatro de comunicación. Estos son los únicos tres casos que hay. Ya, aquí estoy contestando diez preguntas en cada caso. Donde por lo menos hay cuatro de matemática. Por lo menos significa a partir, ¿no? Muy bien, ahora, para resolver el primer caso. Voy a escoger cuatro de matemática de un grupo de seis. Y voy a escoger seis de comunicación de un grupo de siete. Recuerda que son trece preguntas. Ahí está. Escojo cuatro de matemática de un grupo de seis. Escojo seis de comunicación de un grupo de siete. Segundo caso. Voy a escoger cinco, cinco. De seis de matemática escojo cinco. De siete de comunicación escojo cinco. Siempre hay seis de matemática y siete de comunicación. ¿Por qué, profe? Son trece preguntas donde las seis primeras son de matemática y el resto de comunicación. Seis y siete, entonces. Y el tercer suceso también, ¿no? De seis de matemática escojo las seis. Y de siete de comunicación escojo cuatro. Luego, aplicando las fórmulas, tengo estos valores. Ahí voy a operar uno de ellos nada más, ¿ya? Para los que de repente no están acostumbrados a estas operaciones. Por ejemplo, la combinación de siete en cinco. Según esto, está veintiuno. A ver, veamos. Esto por definición es siete factorial. La resta es dos. Dos factorial y el cinco es cinco factorial. Esto es siete por seis por cinco factorial. Y abajo, el factorial de dos, que es dos. Y al costado está el cinco factorial. Se cancela esto. Y está uno, mitad tres. Y esto me da veintiuno, siete por tres. Correcto. He operado esto rápido. No, no es. No hay que devorar mucho en esto. Bien, pueden hacer su captura. Problema tres. Financial. Aquí había una oportunidad. ¿Seuring? No hay que decir. Un без STA. No limpiar esto. Si es que comienza. Es que pasa. No hay que decir. Es decir. Hey, ven. Es que estar déj��서. No hay que grabar. No hay queuerdo. No hay que bebé. No hay que explicar. Es que lo hay que hacernia. Ocenos. No hay que irners. Gracias. 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 ¿No? Tengo cinco sabores y voy a escoger tres. Ahí está la fórmula. Cominación con repetición de cinco en tres. Y eso da como solución aplicando la fórmula treinta y cinco. Bien, pueden hacer su captura problema cuatro. Sí, lo escucho. Disculpe, ¿puedo volver a las dos para tomar la captura, por favor? ¿A qué número? La número dos. Ya, ahí está. Ya, gracias. Listo. Ya, ustedes están haciendo captura de la cuata. Ahí está. Listo. Ya, ustedes están haciendo captura de la cuata. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Si estos solo se diferencian por la especialidad. La diferencia del problema que hemos visto anterior, el 1, el 2, los libros aquí son iguales para una misma materia. Entonces, mira, si los libros son iguales y van a ubicarse a todos ellos, de todos a todos se van a ubicar, en el problema anterior solamente se ubicaba un grupo de ellos, entonces sería una permutación, sí, con elementos repetidos. Son 10 elementos donde los de álfera se repiten cuatro veces, los de biología dos veces y los de literatura cuatro veces. Entonces, por fórmula sería esto, no? Aquí voy a arreglar porque en la teoría hemos puesto, pues, permutación por repetición PR, no? Eso es lo que hemos puesto. Entonces, eso vamos a colocarle por acá. Uy, qué penita. Está como imagen. A ver. A ver si me deja mover acá. Bueno, se sobreentiende que va a hacer con repetición. Ya y hay que hacer ese. Bueno, no hay otra fórmula que tenga esta forma también. Super índices, sub índice de esta manera. Arriba la cantidad de elementos 10 y abajo las repeticiones, siempre acompañado de factorial. Y operando esto me da la letra A. Bien, pueden hacer su captura y pasamos a probabilidades. Gracias. 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 Bien, pasamos a. Ah, por aquí a ver qué dice. ¿Cómo sabe? Profesor no podría hacer también tres de comunicación y siete matemáticas. O queda descartado. Porque al invertirlo no cumple. A ver. Pregúntale acá. A la tres. tres. Vamos con las condiciones. Para contestar diez. Ya cuatro matemáticas, cinco matemáticas. Y cuál era tu propuesta? Siete matemáticas. No, no puede ser siete matemáticas porque solamente hay seis de matemática. No puede ser González. Sí, se entendió González, se descarta porque solamente hay seis de matemática, no pueden haber siete. El examen consta de trece preguntas en total, seis de matemática y siete de comunicación. Eso es tu universo. Listo. Alguna otra consulta, jovencitos. Antes de pasar a probabilidades. Ya. De nada, Alejandro. De nada. Paso a probabilidades entonces. Ya, a ver. La segunda parte de la clase tiene que ver con teoría de probabilidades. Ambos temas van de la mano. Por eso que se desarrollan justo al final. Ambos temas. A ver, la teoría de probabilidad, dice, tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios. ¿Qué es un fenómeno aleatorio? Es un experimento donde no se puede predecir un resultado con certeza. Por ejemplo, lanzo un dado, lanzo una muñeca. Yo no puedo predecir. Y es que cuál es el resultado, no? Obviamente, pues un dado normal, no? Porque hay dados que están cargados a propósito. Una de las caras no tiene un peso específico para que. Hacer trampa y y siempre obtener un mismo resultado, lo mismo la moneda, entonces. En este en esto estamos asumiendo, pues en estos casos, porque no, 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 no hay ese tipo de cosas. Un zundado normal. Cuando yo lanzo un dado, cuántos resultados posibles tengo? Son seis. Si esos seis resultados los agrupo dentro de un conjunto, eso se llama espacio muestral. Ya. Y si yo, por ejemplo, lanzo un dado y quiero obtener un puntaje par, solamente hay tres puntajes pares. El dos, el cuatro y el seis. Esos tres puntajes pares los agrupo dentro de un conjunto. Eso se llama evento suceso. Por lo tanto, es un subconjunto del espacio muestral. La probabilidad de un evento se calcula así. Cardinal del evento entre cardinal del espacio muestral. O sea, número de casos favorables entre el número total de casos. Entonces, cuando yo lanzo, por ejemplo, un. Un dado, les decía, no. Cuando yo lanzo un dado. Ahí está mi dado y veo el puntaje de la cara superior. Entonces, yo observo que hay seis resultados posibles. Y en cuántos casos. El puntaje es par. Está el dos, está el cuatro, es el seis en tres casos. Entonces la probabilidad de que mi puntaje sea par. Sería tres de seis. Esto se simplifica como un medio o se puede escribir como 0.5. O se puede escribir en porcentajes como 50%. Las probabilidades se pueden expresar de estas tres formas. Fracción, decimal o porcentajes. Muy bien. Luego tenemos propiedades. Toda probabilidad es mayor o igual que 0, menos o igual que 1. Cuando la probabilidad es 0, el evento es nulo. O vacío. La probabilidad 1 significa que el evento es seguro. Por ejemplo, yo lanzo un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 7? 0. Nunca ocurre. Cuando la probabilidad es 1. Por ejemplo, lanzo un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un puntaje menor o igual que 10? 1. ¿Por qué? Porque todos los puntos son menores o iguales que 10. Bien, continuamos. Luego tenemos, segunda propiedad. La probabilidad de un evento más la probabilidad del evento contrario. Así se va a escribir a complemento. Es igual a 1. Por ejemplo, la probabilidad de escoger un varón en esta aula, 3 quintos. La probabilidad de escoger una mujer, 2 quintos. La suma es 1. O aquí, ¿no? En el ejemplo que yo escribía. La probabilidad de obtener un puntaje par es 1 medio. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un puntaje que no sea par? También 1 medio. La suma debe ser 1. Tercera propiedad. La probabilidad de A unión B. A y B. Recuerda que son sucesos, son conjuntos. Entonces, sería probabilidad de A más, probabilidad de B menos, la probabilidad de intersección. Y cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es producto de probabilidades. Continuamos. ¿Cuándo decimos que dos sucesos son independientes? Cuando, obviamente, el que ocurra un suceso no depende de que ocurra el otro. Son sucesos independientes. La ocurrencia de 1 no influye en la ocurrencia del siguiente suceso. Sucesos mutuamente excluyentes. Cuando no pueden ocurrir ambos. Ambos. En este caso, la probabilidad es cero. Entonces, si yo utilizo la propiedad número 3, como la probabilidad de intersección es cero, queda nada más esta expresión de aquí. Muy bien. Vamos a explicar este ejemplo usando lo que acabamos de ver. De los habitantes de una ciudad, se sabe que el 30% tiene sangre A, 21% tipo B, 10% tipo AB, 39% tipo O. Tras un accidente automovilístico, uno de los habitantes es conducido de emergencia al hospital. Si se le hace un análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece, ¿cuál es la probabilidad de que sea tipo A, tipo B o tipo AB? Esto me piden. Esto me piden. Pero los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no hay una persona con dos tipos de sangre a la vez. Entonces, aplicando esto que hemos visto en sucesos mutuamente excluyentes, sería igual a la suma de probabilidad de cada uno por separado. Ahora, las probabilidades por separado ya me dan como dato. A es 30%, B es 21%, AB es 10%. Y eso me da 61%. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesor, disculpe. Sí, lo estoy escuchando. Ok, profesor. ¿Podría repetir la propiedad 3, 4 y la de mutuamente excluyentes, por favor? Sí. Claro. La probabilidad de que ocurra un suceso A o un suceso B, ¿cómo se halla? Propiedad 3. Como la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de que ocurran ambos a la vez. Y la probabilidad 4 es cuando los sucesos son independientes, o sea, la ocurrencia de un lanzas, por ejemplo, dos monedas. Tú quieres obtener cara en las dos monedas. Entonces, la ocurrencia de obtener cara en la primera no depende de la ocurrencia de obtener cara en la segunda. Por lo tanto, son sucesos independientes. Aplicarías esto. Un medio por un medio, un cuarto. ¿Por qué un medio? Porque obtener cara de dos posibilidades, cara a 6, es uno de dos. Sucesos mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir a la vez. En este caso, la probabilidad es cero. Si eso lo reemplazas en la propiedad 3, quedaría esto nada más. Una aplicación sería este ejemplo. Acá me piden la probabilidad de que la persona tenga tipo de sangre A, O, B o AB. Aquí los eventos son mutuamente excluyentes porque no pueden ocurrir a la vez. La persona no puede presentar dos tipos de sangre a la vez. En este caso, se aplica la fórmula que hemos visto acá para 3. Y se reemplazan los datos que están en el enunciado. Listo, listo. Listo, listo. Bien, ya terminamos con la probabilidad condicional. Se aplica la probabilidad condicional cuando hay dos sucesos. Un evento o suceso ya ocurrido y uno por ocurrir. La lectura de izquierda a derecha de esta expresión que está en este recuadro sería. La probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió un evento B, es igual a la probabilidad de que ocurran ambos sucesos a la vez, dividido por la probabilidad del evento ya ocurrido. Ejemplo. De los estudiantes que ingresaron este año en la Facultad de Ciencias de Matemáticas, el 76% aprobaron cálculo, el 45% en matemática básica, el 30% ambos. Si Camilo es uno de los ingresantes que aprobó cálculo, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también matemática básica? Ya, esto lo voy a resolver entonces por acá. Ahí está. A ver. A ver. Aquí van a estar ubicados los estudiantes que aprobaron cálculo. Por acá estarán los estudiantes que aprobaron matemática básica. ¿No? Entonces dice el 76% aprobó cálculo. El 45% aprobaron matemática básica. 30% ambos. Muy bien. ¿Qué me piden? Si Camilo es uno de los ingresantes que aprobó cálculo 1. Ahí está. ¿Qué probabilidad tiene de haber aprobado también matemática básica? Entonces es una probabilidad condicional. Según la fórmula sería esto. Muy bien. El denominador ya lo tengo. Es 76%. Según el gráfico. La interesación también lo tengo. Es 30%. Se simplifica 15 sobre 38. Y eso es lo que tú vas a ver acá. Muy bien. Pues con esto hemos terminado. ¿Tienes alguna pregunta? Escribir en el chat. O acceder a tu micrófono. Profesor, disculpe. En el caso de eso de la condicional. O sea, lo que ocurrió es en la parte de abajo del denominador. Y arriba es como la intersección de esos dos, ¿verdad? Sí, justamente lo que se explica acá en el recuadro. Dado que el suceso había ocurrido, eso va abajo. Y el evento por ocurrir es el año. Y este numerador es de que ocurran ambos a la vez. Ok, por eso. Gracias. 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 Muy bien. Estaba explicando un ejemplo sobre la regla de multiplicación. La probabilidad condicional. La probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió un evento B, es la probabilidad de que ocurran ambos eventos a la vez, dividido entre la probabilidad del evento ya ocurrido. Esto se conoce como probabilidad condicional. Si nosotros despejamos el numerador. ¿Qué tenemos? Tenemos que la probabilidad de que ocurran ambos sucesos a la vez, se puede hallar de esta manera. La probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. Eso se conoce como regla de multiplicación. ¿Ya? Entonces, por ahí, en algunos ejercicios usaré la regla de multiplicación. Ahí se los envío por el chavo. Problema 6. La probabilidad de que Alberto desapruebe el examen de matemática es 0,5. La probabilidad de que Juana desapruebe el examen es 0,2. Y la probabilidad de que al menos uno de ellos desapruebe el examen es 0,6. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos desaprueben el examen? Y vamos a resolver eso por acá. Ahí. Ahí. Ya, entonces, por acá vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Ahí está un evento. Los que desaprueban. Los que desaprueban matemática. Según de evento, los que desaprueban el mismo examen. A ver, a ver, por acá vamos. Ya, ahí está. La probabilidad de que Alberto desapruebe matemática es 0,5. La probabilidad de que Juana desapruebe el mismo examen es 0,2. La probabilidad de que al menos uno de ellos desapruebe el examen es 0,6. Al menos uno de ellos es la unión. La probabilidad de que al menos uno de ellos desapruebe el examen es 0,6. Ya, esa es la unión. Ya, al menos es unión. Acuérdense de eso. ¿Por qué? Al menos significa o solo A o solo J. O solo Alberto o solo J. O ambos. Ya. O ambos. Ya, pero según lo que hemos visto, para dos eventos cualesquiera, esto viene a ser la probabilidad de A más la probabilidad de J, menos la probabilidad de la intersección. O sea, reemplazo, esto es 0,5. Esto es 0,2. Esto llamémosle, pues, X. Entonces, observamos que X es igual a 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos desaprueben el examen? Justamente la intersección. 0,1. Clave la letra A. No, esa es la intersección. La probabilidad de que ambos desaprueben el mismo examen. Bien, entonces. Les envío esto a su chat. Listo. Ya, aquí aparecen las formulitas, no aparecen gráficos, pero ya les expliqué con gráficos cómo es este asunto. Aquí también pueden asustar todos ustedes. Gracias. 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 Bien, pasamos al problema 7. ¿O hay alguna consulta? Preguntas. Problema 7. Una consulta, jóvenes. Preguntas. Bien, entonces, continuamos. Dice, se estima que el 30% de los habitantes de un país son obesos. Y el 3% sufren diabetes. Si el 2% son obesos y padecen diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de este país no sea obesa ni sufra de diabetes? Ya. Ya. Entonces, a ver, acá no hay gráficos. Vamos a. Vamos a colocar un gráfico allá. Vamos a colocar los mismos gráficos. Vamos a colocar los mismos gráficos. Ya, ahí está el ejercicio. Y vamos a colocar los mismos gráficos. Y vamos a colocar igual, pues, por acá. Los que son obesos. Y por acá los que sufren de diabetes. Listo. Y por acá el universo. ¿Qué pasó? No, no dejas. Ya, bueno. Voy a tener que dibujar. Vienes hijos. No, no. Voy a tener que dibujar. Vienes hijos. Vienes hijos. Y por acá lo que no. Vienes hijos. Vienes hijos. Vienes hijos. Vienes hijos. Ya, muy bien. Ahí está. Dice. Se estima que el 30% de los habitantes de un país son obesos. 30%. El 3% sufren de diabetes. Diabetes, 3%. Ya, luego por acá tengo este círculo, ¿no? Que cierra acá. Y cierra, ahí está. Ya, ¿qué más dicen? El 2% son obesos y padecen de diabetes. 2% acá. Al medio. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida la zarra de este país no sea obeso ni sufre de diabetes? O sea, me están pidiendo, me están pidiendo la unión complemento. Probabilidad de eso me piden. Esto me están pidiendo. Ya, entonces voy a ir a la unión. La probabilidad de que sea obeso o diabético sería la probabilidad de que sea obeso más la probabilidad de que sea diabético menos la probabilidad de la intersección. Y reemplazando los valores, acá es 30, acá es 3, acá es 2. Y eso me da 31%. Por lo tanto, recuerda esta propiedad, la probabilidad de A más la probabilidad del evento contrario es igual a 1. Y a todo esto es tu A. Entonces, la probabilidad de el evento contrario sería 1 menos la probabilidad del evento. 1 menos 31%. El 1 es 100%. Restos, 69%. Clave la letra B. Listo. Clave la letra B. ¿Qué pasó por acá? ¿Qué pasó por acá? ¿Qué pasó por acá? Profe. Sí. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? ¿Qué parte no se ha entendido específicamente? La parte de la fórmula cuando lo reemplazan, en la última. Ah, ya, listo. La probabilidad de dos sucesos, la unión, por fórmula, en la teoría hemos visto que es la probabilidad del primero, menos la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de interacción. La probabilidad de que una persona tenga, sea obesa, es 30%, ese es el dato. La probabilidad de que sea diabética es 3%, también el dato. La probabilidad de que tenga ambas, es 2%, 2% son obesos y pesan diabetes. Entonces, si yo sumo acá, esto es 31. La probabilidad de que sea obeso o diabético es 31%. ¿Qué me piden? Que no sea obeso ni que sufra diabetes, o sea, que está aquí afuera. Fuera de estos dos conjuntos, aquí. O sea, eso viene a ser de 100% menos la unión. 100% menos la unión es 69%. ¿Todavía queda alguna duda o está claro? Sí, sí, profesor, gracias. Listo. Pregunten, pregunten con confianza si hay alguna duda. Para poder ayudar. Por acá les envío. Ahí está la solución. Bien, por aquí también pueden hacer captura ustedes. Ahí está. Listo. Miren. A ver, teoría de conjunto, ¿ya? A mí, ¿qué me piden? En este último problema, la probabilidad de que no sea obeso y que no sea diabético. Esto me piden. Ni obeso, ni diabético. Ni obeso, ni diabético. Ya, eso viene a ser. Ni obeso, ni diabético. Viene a ser esto. Ya, ahora, mira. Para todos, ¿ya? Lo que está entre paréntesis, según la ley de Morran, es esto. O sea, intercesión de complementos es complemento del unión, según ley de Morran. Y según lo que hemos estudiado en probabilidades, esto es uno menos la probabilidad de O unión de E. Ahora, ¿cuánto nos salió eso? Eso nos salió. ¿Cuánto nos salió O unión de E? Treinta y uno por ciento. Esto nos quedó treinta y uno por ciento. El uno es cien por ciento. Menos treinta y uno por ciento. Esto es sesenta y nueve por ciento. Ya, entonces, le voy a enviar esto. De repente ahí también se ha generado la duda. Ya, entonces, ahí creo que está más. Ya. Totalmente aclarado. Si hay preguntas, igual por acá me escriben, no sé. Utilice su micrófono para poder ayudarlo. Ocho. En una tienda se exhiben quince polos de tres tallas diferentes. Tres de talla pequeña, seis de mediana y seis de grande. Ahí están los quince. Seleccionamos dos polos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean de talla pequeña? Entonces, ahí están, miren las cantidades. Hay tres, seis, seis. No, tres, seis, seis. En total hay quince. Voy a seleccionar dos polos. Sería combinación de quince en dos. Ese sería el total de casos. Ahora. Yo quiero que ambos sean de talla pequeña. Entonces, de seis de talla pequeña, voy a seleccionar. De tres de talla pequeña y tres nada más. Voy a seleccionar dos. Esos serían los casos favorables a mi evento. Ahora divido el tres con el ciento cinco. Y eso me da un treinta y cinco. ¿Se entiende esta parte? ¿Tienen alguna consulta? Vuelvo a repetir ya, por acá. A ver, miren. Por acá lo explico. En este problema dice que tienes tres polos de talla pequeña, seis de talla mediana y seis de talla grande. Si seleccionamos dos polos al azar, ya. Eso viene a ser seleccionar dos polos de quince. O sea, el total de casos es combinación de quince en dos. ¿Por qué combinación, profe? Porque no interesa si tú escogiste tres pequeños, un pequeño y un mediano. Es lo mismo que un mediano y un pequeño. El orden no importa. Tienes quince polos, vas a escoger dos. Dos. Ese es el total de casos. Ahora, de esos casos, ¿qué te interesan a ti? Aquellos donde ambos sean de talla pequeña. Entonces tienes tres de talla pequeña y vas a escoger dos. Ambos. Entonces de tres, dos. Aplicando la fórmula sería tres. Ahora, ¿qué haces con este? Con estos numeritos. Los divides. Recuerda que la probabilidad de un evento es número de casos favorables al evento entre el total de casos. O sea, cardinal del evento entre cardinal del espacio muestra. Listo. Y eso es lo que estás dividiendo. Tres en trescientos cinco. Muy bien. Entonces. Te paso esta imagen. Ahí está. Problema ocho. Problema nueve. En una prueba de diagnóstico de COVID-19 es fiable en un noventa por ciento de los casos. Si tres personas se someten a la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos de los tres resultados de la prueba sean erróneos? Entonces, si es fiable en noventa por ciento, falla. No es fiable en diez por ciento. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Son tres personas que se van a someter a la prueba. Que exactamente dos de los tres resultados sean erróneos. Entonces, ¿qué casos hay? Erróneo el primero, erróneo en el segundo, correcto en el tercero. O erróneo en el primero, correcto en el segundo y erróneo en el tercero. O correcto en el primero, erróneo en el segundo, erróneo en el tercero. Esos son los únicos tres casos que se pueden dar. Donde exactamente dos de tres son erróneos. Dos de tres son erróneos. Entonces, ahora reemplazo las probabilidades. Yo explicaba, ¿no? Hace unos segundos. Decía, si la probabilidad de que sea correcto el examen en el noventa por ciento, la probabilidad entonces de que sea erróneo el examen sería diez por ciento. No. O sea, una prueba es correcta o es errónea. No, no puede haber más casos. Entonces, justamente acá te dice, es fiable, es correcto el examen en un noventa por ciento de los casos. Entonces, no es fiable, o sea, es erróneo en un diez por ciento. Entonces, donde yo vea probabilidad de E, reemplazo diez por ciento. Donde vea probabilidad de C, reemplazo noventa por ciento. Y eso lo voy a operar por acá. A ver. Lo voy a operar. La probabilidad de lo que me están pidiendo, entonces, sería, ¿no? Probabilidad de que sea erróneo en el primero, erróneo en el segundo, correcto en el tercero. O Erróneo en el primero, correcto en el segundo, erróneo en el tercero, o correcto en el primero, erróneo en el segundo, erróneo en el tercero. Entonces, diez por ciento. Acá, diez por ciento acá y reemplazo noventa por ciento acá o. Diez por ciento acá, noventa aquí. Diez acá o. Noventa aquí y es por acá. Diez por acá. Ahora, si tú ves los tres sumandos, estos tres sumandos, ¿cuál es? Profesor, estos primer sumando, segundo sumando, tercer sumando, son iguales. Tres veces, entonces, diez por ciento, que es un décimo por un décimo, noventa por ciento, que es nueve décimos. Listo. Y esto me da veintisiete dividido por mil. Y veintisiete por mil es cero coma cero veintisiete. Y ese es el resultado que tú vas a ver acá. Cero coma cero veintisiete. Muy bien, entonces, eh. Está explicada la operación para que veas que estas cosas también se hacen a mano en un examen, o sea, no, no demanda mucho tiempo tampoco. Puedes hacer tu captura aquí, problema nueve. Gracias. Sí, lo escucho Ok, profesor, disculpe ¿Por qué se suman los resultados? Esa parte no entendí en el caso del planteamiento No sé si lo podría Acuérdate del Acuérdate del principio de edición Cuando tenías un río Y querías cruzar de una orilla a otra Tenías dos botes y tres canoas Entonces, el número de casos ¿Cómo lo calculas? O eliges ir en bote O eliges ir en canoa O es suma, ¿no? O sea, dos, tres, cinco Entonces, aquí es algo parecido Aquí te están pidiendo Aquí te están pidiendo La probabilidad de que Exactamente Tengas dos erróneos Y un examen correcto Son tres personas las que se someten a prueba Tres personas ¿No? Por ejemplo Alberto, Beto y Carlos Ya, entonces Para que tengas exactamente dos erróneos Y un correcto Podría darse este caso O podría darte este caso O podría darte este caso Entonces, mira que es O ¿No? Entonces Eso es lo que estoy hallando yo O se da este caso O se da este caso O se da este caso Ahora sí ¿Se entendió? Debería ser Muchas gracias Listo Muy bien Ya no hay más casos posibles ¿No? Profe ¿Y los tres erróneos? No, no Acá te piden en el problema Exactamente dos erróneos Y un correcto Eso es lo que dice el problema Si tres personas Se someten a la prueba ¿Cuál es la probabilidad De que exactamente Dos de los tres resultados De la prueba Sean erróneos? O sea Un correcto Bien ¿Alguna otra pregunta Jóvenes? Preguntas Preguntas No hay preguntas Ya Vamos con el problema De eso Seis parejas de esposos Se encuentran en un restaurante Si se elige cuatro personas Al azar ¿Cuál es la probabilidad De que entre las cuatro Ninguna pareja sean esposos? Ya Entonces, mira Voy a resolver esto Acá en pizarra Ya Así con dibujos Como para que se entienda Tenemos diez minutos Ya Ahí está el problema Dios Ya Son seis parejas de esposos Solución Entonces Ahí está A uno Y a dos Primera pareja B uno B dos Segunda pareja C uno C dos Tercera pareja Supongamos Que a uno B uno Son los varones A dos B dos C dos Son las mujeres Supongamos Eso De uno De dos Cuarta pareja Cuarta pareja E uno E dos Quinta pareja Y finalmente F uno F dos Sexta pareja Ya Entonces ¿Qué es lo que me piden? Dice Se va a elegir Cuatro personas Al azar Ah Entonces El total de casos Por acá lo escribo El total de casos Sería De las Doce personas Voy a elegir cuatro Ese es el total de casos ¿Por qué son doce personas Profe? Porque son seis parejas Sexta por dos Doce Y vas a elegir cuatro personas Al azar Ya Vamos operando A ver Esto es doce Factorial Esto es ocho Factorial Cuatro Factorial Esto es doce Por once Por diez Por nueve Por ocho Factorial Acá tienes el ocho Factorial Y por acá Factorial de cuatro Que es veinticuatro Listo El ocho Factorial se cancela Luego tengo Doceava uno Doceava dos Y por acá me queda Nueve Por Cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Por once Es cuatrocientos Noventa y cinco Ya Ese es el total de casos Cuatrocientos Noventa y cinco Ya ¿Qué más? Me dicen ¿Cuál es la probabilidad De que entre los cuatro Ninguna pareja Sean esposos? Ya Entonces Total de casos Favorables a mi evento Total De casos Favorables a mi evento Ya Entonces voy a elegir A cuatro personas Es decir A dos parejas De las seis parejas Que tengo Voy a elegir A Cuatro parejas Voy a elegir Cuatro parejas Supongamos Estas cuatro Estas primeras cuatro Pueden ser cualquiera Quiera Ya Ahora ¿Qué es lo que yo quiero? Que ninguna de las personas Sea pareja a la otra Entonces Pueden ser así Mira Escoger al varón De la primera Mujer de la segunda Varón de la tercera Varón de la cuarta Escojo una ¿Qué hago? De la primera Y a continuación De las dos personas De la primera Escojo una Y De las dos personas De la segunda Pareja Escojo una Y De las dos personas De la tercera Pareja Escojo una Vuelvo a repetir Aquí Estoy seleccionando Cuatro parejas De un total De seis parejas De seis parejas De esposos Selecciono Elijo Cuatro Eso es lo que estoy haciendo Ya ¿Qué estoy haciendo por acá? ¿Qué? De esta pareja Voy a elegir uno de ellos Combinación de dos en uno ¿Qué estoy haciendo acá? De esta pareja Elijo uno de ellos Combinación de dos en uno Y así Con la tercera Y cuarta pareja Entonces ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar Por ejemplo A1 B1 C2 Y D2 Ya pues Cumple lo que está diciendo Entre las cuatro Ninguna pareja Sea de esposos O sea No hay un par De personas aquí Que son esposos Aquí estoy aplicando El principio De multiplicación Ya Entonces En estos casos Estoy haciendo aquí De cada pareja Selecciono Una persona Eso es lo que estoy haciendo Ya ¿Y esto cuánto me dará? Combinación de seis en cuatro Es seis factorial Dos factorial Cuatro factorial Combinación de dos en uno Es dos Este dos se repite Entonces cuatro veces Simplificando Seis por cinco Treinta Entre dos Quince Me queda quince Por dieciséis Y eso es Doscientos cuarenta Por lo tanto La probabilidad De lo que me están pidiendo Sería dividir Doscientos cuarenta Entre cuatrocientos noventa y cinco Bueno Y eso ¿Cuánto me da simplificando? Dieciséis Sobre treinta y tres Simplificando Simplificando Me queda eso Clave la letra Bien Con eso Hemos concluido Jovencitos Tienen alguna consulta Aprovechen Todavía nos quedan Ahí unos cinco minutos Para que puedan preguntar A esto Si tienen que hacerle Cercuro a ustedes Porque es material De Centro Pre Profesor Si lo escucho En lo que puso Lo que ha escrito usted Esa combinación De dos y uno Cuatro veces ¿Eso quiere decir La probabilidad De que esas cuatro parejas No sean esposos? Claro O sea mira El primero Este de acá Es de estos dos Escojo uno El segundo De estos dos Escoges uno Entonces Al final ¿Qué te van a quedar? Cuatro personas Y estas cuatro personas No son parejas Entre sí Que es lo que están Pidiendo el problema Según la pregunta Dice ¿Cuál es la probabilidad De que entre las cuatro O sea entre las cuatro personas Ninguna pareja Sean esposos? Entonces ¿Qué es lo que hago? Para construir eso Primero Yo tengo seis parejas Voy a escoger cuatro Ahí está De seis parejas Escojo cuatro Supongamos que son Estas cuatro primeras Pueden ser las cuatro Últimos Tú eliges cuatro Cuatro parejas De esas cuatro parejas Vas a elegir A una persona Por pareja Entonces Combinación de dos en uno Ahí está De aquí Escoges una Combinación de dos en uno De la segunda pareja Escoges una Y así Entonces Esas que has escogido En cada caso No son parejas Entre sí ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor Muchas gracias Listo ¿Alguna otra consulta Jóvenes? De los chines Nos vemos en el final No son Listo Muchas gracias Listo Si Los chines T link Son vamos con los las claves de evaluación desearles éxitos a todos en su último examen no bueno ya en el examen que se acerca examen de emisión si no han dado simulacro sería bueno que consigan el simulacro para que practiquen siempre es bueno practicar la mayor cantidad de ejercicios y estoy seguro que ya a varios de ustedes pues los voy a ver dentro de la universidad como estudiantes entonces yo soy profesor de matemática por ahí nos vamos a ver de repente en algún curso dependiendo de la carrera que elijan a la que hayan ingresado entonces igual con sus dos profesores de acá del centro pre la mayoría son profesores de la universidad diferentes universidades entonces por ahí nos vamos a encontrar en el camino nuevamente desearles éxitos chicos a todos un abrazo fuerte cuiden su salud sigan amaneciéndose hasta un día antes del examen estudiando pongan todo el esfuerzo ahora no está de más los esfuerzos nunca está de más porque ya los esfuerzos después del examen ya no sirven hasta para el siguiente examen o sea medio año un año entonces hay que seguir esforzándose material en la red tenemos cantidad de material o sea desde el primer día de clase yo les he dicho aritmética sepuns entonces ahí están hay videos yo estoy en algunos videos hay otros profesores en otros videos de lógica de todos los temas entonces ahí están ahí están el material hay diferentes semanas hay colgadas semana 3 semana 4 de este ciclo de ciclos anteriores anteriores entonces ustedes tienen para sacarle provecho a todo eso no sacarle provecho queda todavía hay tiempo todavía para hacer para hacer buenos repasos buenas amanecidas un abrazo inmenso cuídense bastante y gracias a todos por su colaboración en clase gracias